en Instagram, arroba y comedios. Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa, siempre junto a la familia. Desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación En la tierra en donde todo sucede transformamos San Juan en un polo deportivo con infraestructura de punta recibimos los eventos internacionales más importantes porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Hora de escuchar una nueva voz el deporte adaptado está con vos esto es pasión esto es inclusión para deportes llegó escúchenlo escúchenlo yo soy paralímpico de corazón yo soy paralímpico yo soy paralímpico yo soy paralímpico y orgulloso estoy para deportes para deportes te espera acá tenés tu lugar y el deporte adaptado es orgullo nacional creer en uno mismo y no rendirse nunca más hoy para deportes ya llegó sí hoy para deportes ya llegó hoy para deportes ya llegó hoy para deportes же ード inclusivo y paralímpico argentino como todos los miércoles de 21 a 22 en este día del censo aquí acompañándolos a través de AM1220 y por todas las plataformas de paradeportes nos pueden seguir a través de nuestro Facebook del Twitter, del Twitch de nuestro canal de YouTube y también a través de las páginas de Facebook de Natación Paralímpica Argentina, de Básquet Adaptado Faba, de FADEPAC también así que muchísimo alcance a través también de las distintas federaciones paralímpicas, así que muy contentos de poder estar una vez más con ustedes, hemos tenido 10, 15 días súper intensos en la feria del libro que se realizó aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la rural, presentando nuestra colección Somos Deportistas la primera colección de libros infantiles sobre la historia de deportistas paralímpicos argentinos, aquí a los que están siguiendo a través del streaming y lo pueden ver les muestro una medalla para Aurora, el libro con la historia de Fernando Pippo Carlomagno, el libro de Jacinta Martínez Rancese Confía en mí, así que bueno, tenemos los 7 libros de la colección, estuvimos allí la semana pasada, justamente el miércoles, presentando en la feria del libro, más de 100 personas sala llena, gente que quedó de pie, acompañando a Fernando Pippo Carlomagno, a Jacinta Martínez Rancese, a Silvio Velo y también a Mauro de Pérgola, quienes pudieron acercarse y estar allí con toda la gente, con todo el público, junto con Lorena Latarza, quien escribió todos los cuentos muy felices de poder haber estado allí en la feria del libro estuvimos en el stand, en el 227 de párrafo a parte muchísima gente se acercó a buscar cada uno de los libros durante estos días y también, como les decía esta presentación, nueva presentación de toda la colección Somos Deportistas, así que muy contentos de poder haber estado ahí. Tenemos mucha información, muchas entrevistas hoy, hablaremos en unos minutos nada más con Diana Valentini y con Emanuel Llanos que son deportistas que han participado en las Sordo Olimpíadas, han ganado medallas para Diana Valentini, medalla de bronce y Emanuel Llanos, medalla plateada también en natación así que hablaremos en un ratito nada más junto con ellos, nos va a acompañar también Mariana Ortiz, que es la intérprete de Lengua de Señas de Cades, que es de la Confederación Argentina de Deportes para Personas Sordas y bueno, tendremos una gran noche hablando con ellos y después estaremos dialogando con Constanza Garrone la atleta paralímpica ganadora ahora de una medalla de bronce en el Open de Eslovenia en tenis de mesa así que también hablaremos con Constanza, una amiga de paradeportes Quiero saludar al equipo está Nico Carrizo Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Maxi acá estamos con mucha información también del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino hubo actividad para el equipo nacional de tenis adaptado en Turquía también vamos a contar la agenda de Gustavo Fernández y Samuel Eno, también lo que pasó con el paraciclismo que dio tuvo logros muy importantes a nivel internacional y vamos a contar bien por qué es tan importante lo que se logró de parte del equipo de paraciclismo y el repaso por supuesto de lo que fue el Open de Eslovenia de tenis de mesa con el testimonio de Scotia impresionante el paraciclismo ahí como bien decías vos con muchos deportistas hoy liderando el ranking de cada una de sus categorías así que ahí Nico Carrizo nos va a estar informando en instantes nada más después tenemos información voy a agarrar el machete de paracanotaje de fútbol 7 de PC de tenis como bien decías de básquet continuó la liga argentina de básquet las categorías la zona 2 y la zona 4 en la primera división hubo competencia en Córdoba con 4 triunfos de SICA y también competencia en Santa Fe allí con triunfos también de de Cilsa Santa Fe y del equipo uruguayo así que en un ratito nada más ahí comentando todo lo que ha ocurrido con el básquet adaptado argentino saben que pueden seguir la cuenta en Instagram básquet adaptado Faba básquet adaptado Faba y después la cuenta la página web básquetadaptado punto com punto ar así que tenemos ahí ahora en un ratito nada más cuando ahí Dami nos diga que ya tenemos que ya estamos conectados con Diana Valentini y con Emanuel Llanos vamos a contar un poquito se desarrollaron las Sordo Olimpiadas en Brasil con 58 atletas argentinos y una gran actuación argentina la más importante de la historia para el deporte argentino las Sordo Olimpiadas con 3 medallas y 13 diplomas medallas de Diana Valentini que logró una medalla de bronce en los 100 metros de espalda Diana para que sepamos es la primera mujer sudamericana en ganar una medalla olímpica en las Sordo Olimpiadas y esta es la segunda que gana había ganado una en Sofía 2013 y ahora 9 años después logra en Brasil pero además logró un cuarto puesto un diploma paralímpico un diploma olímpico en los 50 metros de espalda a solo 5 centésimas del tercer puesto y otro de los invitados que vamos a tener hoy Emanuel Llanos medalla plateada en los 200 metros mariposa y es el primer varón el primer hombre en la historia de la natación masculina en lograr una medalla una medalla olímpica y además no solamente logró una medalla sino que se llevó 3 diplomas en cuarto puesto séptimo puesto y en octavo puesto y una tercera medalla de Valentina Bonfanti en judo así que una gran actuación argentina sé que ya los tenemos vamos a aprovechar la posibilidad del streaming que tenemos por aquí esta plataforma que nos permite poder conectarnos y vernos así que vamos a sumar a Diana Valentini y a Emanuel Llanos y también a Mariana Ortiz que es la la intérprete de lengua de señas que nos va a estar ayudando para que toda la gente y toda la comunidad sorda de la Argentina y del mundo bueno especialmente la Argentina porque lengua de señas es por países ya me explicarán esa lengua no es la misma lengua de señas en Argentina que en Estados Unidos así que toda la comunidad argentina nos va a estar acompañando Mariana si voy muy rápido me decís igual sé que sos sos veloz así que vamos a saludar primero a Diana hola Diana ¿cómo estás? buenas noches bienvenida para Deportes Radio hola hola ¿cómo están? muchas gracias hola Dima hola Emanuel ¿cómo estás? hola Mariana aquí estamos le contamos a la gente que nos sigue solamente por la radio que estamos por streaming a pantalla partida la vemos a Diana Valentini a Emanuel Llanos que son los medallistas en las sordolimpiadas y también a Mariana Ortiz intérprete de lengua de señas así que y de agradecimiento a Marcela Belviso que es entrenadora de Emanuel también ha entrenado con Diana entrenadora de natación de Cades que ha hecho también toda la gestión así que Marcela muchísimas gracias por tu colaboración permanente bueno vamos a hablar un poquito de estas sordolimpiadas vamos a arrancar por Diana Emanuel si te parece por la más experimentada aparte porque es la primera mujer en Sudamérica en ganar una medalla olímpica y no solamente tiene una sino que Diana tiene dos porque la primera la consiguió en Sofía 2013 y ahora después de haber dejado un poco y de volver volviste con todo Diana bueno felicitaciones por tu medalla de bronce en los 100 metros espalda y también por tu cuarto puesto en los 50 así que buenas noches y bienvenida y felicitaciones bueno muchísimas gracias bueno primero les mando un beso a todos los que están mirando a mi mamá la quiero saludar que me estaba mirando y estoy emocionada siempre bueno no la verdad que estoy la verdad que muy emocionada todavía muy contenta por por lo que pasó en 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 el Juegos Olímpicos de Soros ahora en Brasil la verdad que era una medalla que no me esperaba porque mi mi objetivo era entrar a una final y con eso estaba yo estaba muy feliz y de repente volver a subirme al podio después de nueve años para mí significó significaba muchísimo porque estuve trabajando muchísimo porque no tenía tiempo para entrenar porque estaba muy cansada porque tenía muchas cosas y tuve que dejar de nadar y volver de a poquito y de repente la confederación de Soros Cades vuelve a confiar en mí me llama para decirme por favor presentate bueno obviamente Marcela Marcela Belvizo mi entrenadora y y Marcos Bertone siempre ahí tratando de que se tenga todo lo mejor ahí en el torneo también nos recuidaron así que nada la verdad que muy contenta y bueno nada viviendo un sueño todavía lo sigo viviendo ¿Cómo fue ese momento cuando te llamaron? Dijeron Diana tenés que venir a los juegos ¿Cómo lo tomaste y cómo te preparaste? Mira yo me había dado de baja por el motivo principal era mi trabajo y la economía la verdad que yo trabajo mucho y a veces la verdad que tengo que trabajar mucho si no no me alcanza para vivir lamentablemente acá en este país es un poquito complicado entonces yo había dicho que no y bueno Cades el presidente de Cades bueno todos los que conforman la confederación de sordos me llamó para decirme por favor que ellos no les importara el resultado que ellos querían que yo esté ahí representando una vez más a la Argentina porque querían verme no a ellos no les importó el resultado ellos querían que yo esté ahí otra vez representando acá desde la Argentina y la verdad que lo valoro muchísimo porque para mí fue como un regalo y a toda mi trayectoria deportiva obviamente siempre agradecida con Marcela con Marcos bueno obviamente con mi jefe donde hoy trabajo en mis dos trabajos tengo el mismo jefe que es Walter Rodríguez y él la verdad que también me estuvo muchísimo me dio licencia deportiva para que yo pueda entrenar de lunes a sábado como un deportista de alto rendimiento para poder llegar en condiciones a estos juegos así que nada muy contenta bien un saludo ahí a Marcos entonces un gran saludo a tu jefe Marcos ¿no? no mi jefe es Walter Marcos Martoni y Marcela Benito son los entrenadores a Walter le mandamos un fuerte abrazo por la licencia y por supuesto a los entrenadores y ahora lo tenemos después ya seguiremos ahí con vos Diana para que nos cuentes un poquito esta medalla y esta medalla inesperada ¿no? y aparte lograste una y quedaste a nada de una segunda de una segunda presea y ahí lo tenemos a Emanuel hola Emanuel buenas noches bienvenido para Deportes muy buena noche y primero que nada quiero agradecer por la invitación y bueno a todas las personas que estén viendo y la verdad estoy feliz de estar acá presente y compartiendo una entrevista con mi compañera Diana y bueno también la intérprete que está presente aquí y bueno contanos bueno nosotros agradecidos que estés acá también Emanuel contanos esta experiencia en un juego olímpico te transformaste en el primer hombre en ganar en la natación argentina en ganar una medalla olímpica y aparte te traes otros tres diplomas que es muy meritorio que es muy importante bueno ¿qué significó esta experiencia? la verdad que para mí esto esta medalla significó muchísimo primero más que nada porque vine preparando desde 2013 cuando la conocí a Diana con el sueño de que de que quiero lograr la medalla olímpica para Argentina fue duro conseguir la medalla después de nueve años de entrenamiento sacrificios y la verdad que para mí esto es un sueño un sueño cumplido la verdad que estar y obviamente representar a Argentina lo más alto del podio también a todo el país y quedar entre los mejores para mí es un logro ya enorme lo que he hecho bien ¿cómo fue Diana? ese dijiste al principio esperaba llegar a la final pero bueno una vez que estás en la final decís bueno vamos con todo ¿cómo fue esa previa de esa carrera en los 100 metros de espalda? ¿cómo la viviste? Mirá un poquito nerviosa pero una vez que ya estoy frente al cubo ahí como que siento que me transformo en otra persona es como que digo bueno acá estoy ya está última carrera de mi vida como me dijo Marco Diana es la carrera de tu vida entonces ya voy a correr de esa manera ya tengo casi 40 años tengo 39 entonces la verdad que sí lo voy a disfrutar si voy a dar lo mejor y lo que puedo y si lo que puedo es un octavo puesto estoy feliz entonces la verdad que cuando toqué y vi que era tercera es más creo que en la cámara está que yo miro para todos lados porque no creía que había quedado tercera o sea no entendía nada pero me di cuenta por el llanto de Marcela los gritos de todos los argentinos ahí calentaban a morir entonces ahí ahí caí recién la verdad que nada estoy súper súper contenta y es algo que no me lo esperaba no me lo esperaba y vos Emanuel ¿te lo esperabas o no te lo esperabas? mirá lo deseabas ¿pero te lo esperabas? sí digamos para mí fue una carrera muy difícil más que nada 200 mariposas es una carrera de estrategia digamos no es una carrera de salida nada digamos la preliminar con mi entrenador Marcela Bervizo actual entrenador del club de play días antes estuvimos planificando lo que es cómo correr si a la mañana se conviene salir fuerte o salir a un buen ritmo como para no cargar los motores para la final pero en la final tuve que dejar todo todo a morir digamos la verdad que salió como habíamos planificado todo y la verdad que si no fuera por Marcela también que siempre ella me conoce perfectamente aparte le decimos a la gente tres diplomas más o sea fuiste llevando esta carrera de 200 primero con los 100 metros después con los 50 ¿no? hasta llegar al punto justo que fue la de 200 metros mariposa ¿verdad? claro sí sí tuvimos una jornada de mucho los primeros días de torneo fue también de carrera difícil los 50 mariposas fue una carrera de que cualquier persona puede entrar a la final o cualquier nadador puede ganar en el podio digamos ganar la medalla los 100 también que estuve ahí nomás cerca del podio también los 100 mariposas y los 200 mariposas fueron carreras que no cambié esos resultados y la verdad que estoy feliz y bueno de dejar todo lo de mí por el país la verdad que también quiero agradecer a Marcela a Marcela que estará acá presente seguro y bueno también al equipo que siempre están apoyando estamos hablando con Emanuel Llanos y Diana Valentini deportistas de alto rendimiento que estuvieron participando en los Juegos Olímpicos para personas sordas en Brasil en las Sordo Olimpiadas donde Argentina participó con 58 atletas ganó 3 medallas una se llevó a Manuel una a Diana y Valentina a Bonfanti en judo también así que 3 medallas para Argentina y 13 diplomas para olímpicos varios de ellos aquí nuestros invitados recién hablabas Emanuel del equipo cómo se vivió el trabajo sé que festejaron cada medalla y cada diploma se festejó mucho contanos un poquito cómo fue esa convivencia entre tanta gente porque fue una delegación numerosa contanos un poquito cómo viviste las carreras y cada uno cada día a día ahí en la villa era bueno lo vivimos bastante duro y también con Marcela y Marco Bertones vinimos días días anteriores de torneo planificando cómo va a ser los entrenamientos cómo va a ser el entrenamiento tanto para mí como Diana y Natalí Carrizo cómo va a ser el entrenamiento en qué nos tenemos que enfocar cómo tenemos que nadarlo o cómo tenemos que competir la carrera estar en un juego olímpico no es fácil estar entre los mejores mundos no es fácil muchos sacrificios muchos entrenamientos y la verdad que con Marcela con Marco con el equipo que tuvimos tuvimos excelentes resultados y la verdad que si no me equivoco trajimos seis diplomas olímpicos si no me equivoco trajimos seis diplomas olímpicos trajimos mejores resultados que desde Turquía que no hemos conseguido el diploma olímpico pero nunca no pudimos traer medallas y ahora en este juego olímpico de Callias la verdad que tuvimos el mejor resultado que los Juegos Olímpicos anteriores y la verdad que todo gracias al equipo cuerpo técnico Marcela y Marco Bertones obviamente para mí es fundamental ello bien y Diana vos por lo que contás tal vez haya sido tu último juego olímpico ¿cómo lo viviste a nivel grupal con los 78 atletas yo dije 58 me equivoqué los 78 atletas que estuvieron allí en Brasil si no me equivoco creo que eran 84 deportistas sigue subiendo el número sigue subiendo el número más o menos más o menos la verdad que la delegación argentina muy estuvimos todos muy unidos en todos los deportes tratamos de acompañarnos cada deporte cada vez que había una final o había un partido la verdad que yo sentí en este caso mucho apoyo de varios deportistas bueno ni hablar del equipo de natación en sí que somos solamente los cinco éramos tres nadadores en este caso bueno Emma Natali y yo y después los dos entrenadores que eran Marcela y Marcos que la verdad que estuvimos muy unidos muy contenidos y ellos nos cuidaron Marcela y Marcos lo tengo que destacar porque es algo muy poco común digamos ellos hicieron todo lo posible para que nosotros estemos bien descansados bien comidos y que por ejemplo en este caso nos piremos un micro que tarde una hora en venir hacían todo lo posible para tomar un Uber y llegar al hotel descansar comer bien entonces para mí es clave creo que es clave lo que vivimos en estos Juegos Olímpicos ojo que anteriormente en los otros Juegos Olímpicos también en otros torneos nos han cuidado de la misma manera ¿no? pero no se ve muy no se ve muy seguido entonces la verdad que lo quería destacar bien bien ahí recalcando recordemos que hubo actividades de argentinos en taekwondo tenis natación por supuesto fútbol básquet handball atletismo ciclismo judo y karate después haremos el repaso también de los diplomas en karate en básquet en tenis en taekwondo y en atletismo así que una muy buena performance les quiero consultar ¿ustedes sienten que el deporte primero Diana que el deporte para personas sobras está un poco relegado del resto de los otros deportes paralímpicos? sí yo creo que no tenemos tanta discusión que no nos unifican digamos con los paralímpicos o convencionales estaría bueno tener más discusión que nos incluyan más digamos por ejemplo nosotros fuimos de los bueno de toda la delegación hubo tres medallistas y en ningún lado salió salió solamente en parte de discapacidad en radio en en páginas de redes sociales pero en la tele por ejemplo no salimos entonces nada estaría bueno que incluyan digamos tanto a los paralímpicos como a los Juegos Olímpicos de Sordos igual que a los convencionales bien te gustaría Manuel que esto no se excede por supuesto pero como idea que los deportes para personas sordas estén dentro del paraguas de un juego paralímpico como fue Tokio por ejemplo y estar en contacto con otros deportistas también para mí sería digamos para mí me encantaría primero que nada tanto a nivel sordo como a nivel convencional no se compara yo creo que el nivel de natación que hay muchas personas me dicen que por ejemplo natación dice que no hay nivel con un nadador convencional estamos hablando de el nivel sordo por ahí nosotros tenemos una diferencia de no escuchar con un convencional pero el nivel que tiene el sordo acá en el Juegos Olímpicos es casi similar a un nadador convencional es similar y la verdad que para nosotros es digamos a nosotros nos puede motivar bastante competir por ahí con un nadador convencional porque por ejemplo yo compito con nadadores convencionales y eso me ayuda a estar a nivel de no solo a nivel tanto sordo como convencional también me sirve un montón para medirme para mejorar o ver qué puedo llegar a hacer o que estoy haciendo mal que estoy haciendo bien pero sí también me gustaría que también nos reconozcan sobre el nivel que tenemos también como los paralímpicos y como los convencionales también sería un logro enorme esto que recibamos un reconocimiento así que vean que estamos a nivel de ellos también le pregunto a Diana y vamos un poco uno y uno cuando hablamos del deporte paralímpico y de la natación hacemos siempre lo que es la clasificación funcional dentro de lo que es la parte motriz hay 10 categorías después hay categorías para personas sordas nadadores sordos de niños visuales y demás contémosle a la gente si hay o no hay alguna clasificación dentro que es el deporte en este caso natación para personas sordas cuál es la adaptación si bueno se preguntan igual y por qué no pueden nadar con convencionales o sea cuál es la adaptación si es que hay alguna adaptación en natación contémosle a la gente Diana a ver cómo se desarrolla la adaptación no la verdad que hay como el SIAEMA tanto los sordos como los oyentes los convencionales tenemos el mismo entrenamiento hay una sola clasificación antes hay unos torneos antes para poder clasificar a un juego olímpico lo único que diferenciamos en sordos con convencionales sería en la alargada tenemos un semáforo donde nos avijan para alargar con luz así que digamos esa es la única diferencia después no hay mucho más diferencia que los oyentes con sordos y eso ocurre en el resto de los deportes porque no hay una adaptación a la regla en el fútbol porque el fútbol es exactamente el mismo el básquet es exactamente el mismo esta diferencia está radicada más que nada en la parte visual ¿no? así que esa sería como la adaptación no puntualmente del deportense sino de las señas y del manejo especialmente de los árbitros bueno Diana ¿cómo va a seguir tu vida ahora después de de estos juegos? ¿trabajando trabajando más? ¿te retirás? mira la idea no, no, no la idea la idea es obviamente entrenar de acá el mundial de la neticina que está en Argentina así que obviamente vamos a esperar a todos los argentinos que nos vengan a alentar pero bueno no, no yo no me refiero todavía voy a llegar el año que viene por lo menos llegar al año que viene al mundial así que nada mis expectativas ahora es trabajar un poquito menos para poder entrenar que la verdad que no es fácil sino trabajar y entrenar como cualquier persona normal que tenga que que tenga que vivir ¿no? yo tengo un hijo de 15 años entonces también genera mucho gasto un montón de cosas y bueno nada necesito entrenar trabajar obviamente no puedo dejar de trabajar pero trabajar un poquito menos para poder entrenar y llegar en óptimas condiciones para el mundial de la neticina que va a ser ahí en la sede la pileta va a ser la del Parque Roca ¿verdad? la de donde fueron los posolinos extraordinaria y en tu caso es hermosísima así que vale la pena que vayan a verla ahí por supuesto va a estar para deportes por supuesto estará ya de a poco iremos planificando esa enorme cobertura que vamos a hacer junto a todos ustedes y Emanuel y en tu caso bueno todavía te falta para retirar sí no como dice querían entrenar ahora para enfocarme en lo que sería el año que viene quizás el mundial acá en Argentina en Parque Roca también digamos representar los más altos del pod bueno representar los más altos a la Argentina también también ayudar a aquellos nadadores de la parte de natación que están detrás de nosotros también que cumplan sus sueños todas esas cosas y también bueno como tú y yo estoy estudiando en la universidad la idea sería recibirme este año fin de año y también seguir dando el entrenamiento las dos cosas como para llegar en excelentes condiciones al mundial el año que viene ¿qué estás estudiando? arquitectura ah bien perfecto bueno Manuel Diana la verdad que queríamos charlar con ustedes el agradecimiento a Mariana Ortiz la intérprete que está allí así que haciendo un trabajo extraordinario nos encanta que mucha gente de la comunidad sorda deportistas familiares estén aquí yo no sé si sabían tenemos la colección somos deportistas hemos editado una colección de libros infantiles donde todos los libros están también en lengua de señas argentinas cuando ustedes van a la primera página pueden escanear acá un código QR y lleva la intérprete de lengua de señas que es tal vez la conocen Gabriela Lima Chaparro así que también toda la colección de cuentos de somos deportistas también está en lengua de señas argentinas así que está pensado para todos para que como decimos nadie se quede afuera esa es la idea así que está en lengua de señas y en audiolibro también para las personas sordas puedan puedan seguir cada una de las historias así que bueno ¿quién les dice que? ¿Puedo? perdón ¿puedo agregar un comentario? Sí, claro primero que más que nada quiero agradecer también que estuvieron presentes a la Secretaría de Deportes de la Nación que nos brindaron todo el apoyo tanto como para ir a los Juegos Olímpicos quiero agradecer también a Andis bueno todo el agradecimiento a ellos el club Club Atlético River Play mis compañeros que son del equipo a la Fuerza Aérea que nos brindó también el avión para que podamos viajar toda la delegación juntos y volver todos juntos como un equipo bueno eso y más que nada también a los entrenadores Marco Bertones y todos todos los que nos brindaron apoyo a todos los deportes también de los sordos agradecerlo también que nos vimos apoyando en todo esto pero quería agradecer más que nada a ellas personas a esa organización que nos brindaron todo el apoyo que es fundamental que siempre estuvo presente bien 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 ahí todos los agradecimientos corresponde ahí a todos los que le ponen el cuerpo ponen voluntad ponen dinero ponen esfuerzo así que hay que hay que mencionarlo siempre Manuel Diana no sé Diana si querés hacer un cierre te dejamos ahí el cierre de esta nota tripartita junto con Mariana el agradecimiento a Marcela Belviso también muchísimas gracias a Marcela sé que está siempre presente no solamente hoy a Mariana también así que bueno Diana te dejamos el cierre el saludo final que sea tuyo bueno nada yo agradezco obviamente también como dijo Emma la Secretaría de Deportes a Cabe a Mariana ahorita ahí está interpretando para que podamos expresar todo al médico no me quiero olvidar del médico Cuatemuc él es mexicano pero está en Argentina él nos reacompañó a nosotros para hacer los masajes así que nos recuidó muchas gracias al médico obviamente a todos los pacientes que nos apoyaron a nosotros como deportistas obviamente a mi mamá mi mamá que siempre está ahí por lo menos a mí siempre está ahí bueno la mamá de Manuel y el papá de Manuel también fue súper emocionante que yo lloré con ellos cuando Emma tocó y quedó un segundo yo lloré igual que ellos así que nada agradecer a la familia sí así que agradezco muchísimo bueno a bueno Marcela Marcela mi entrenadora sigue siendo mi entrenadora yo dejé un tiempo y bueno sigue siendo hoy mi entrenadora para mí Marcos Gartone que él me metió en el mundo de sordos así que bueno nada agradezco a todos a mi hijo que está ahí mirándome está en la habitación pero me escucha así que bueno nada les mando un beso grande a todos muchas gracias por esta entrevista hermosa así que nada les mando un beso a todos muchas gracias a ustedes y bueno nosotros desde Paradeportes yo creo que el mundial del año que viene es una perfecta excusa para que podamos editar un libro de un deportista sordo así como hemos editado libros de Jacinta Martínez Rancese deportista con síndrome de Down y otros deportistas paralímpicos así que vamos a empezar a trabajar este proyecto para que el año que viene como previa también como para visibilizar lo que va a ser este mundial así asumimos el compromiso público para hacer el libro de alguno de ustedes así que después veremos quién después vamos a ver quién pero lo importante es que haya una presencia fundamental de deportistas sordos que están al mismo nivel que un deportista olímpico que el deportista paralímpico y eso tiene que quedar reflejado en todos los aspectos así que desde acá el compromiso de Paradeportes y la Fundación Paradeportes para hacer un libro de ustedes bueno muchas gracias le mandamos también a ustedes por también estar presente siempre en todo momento que estuvimos en los Juegos Olímpicos estuvieron difundiendo todos los resultados y todas esas cosas así que de corazón muchas gracias ahí estuvo Joaquín Finat nuestro hombre de las sordos olimpiadas ahí permanentemente con toda la información así que bueno Joaquín fue quien nos logró que pudiéramos estar bien informados de cada una de las competencias de ustedes así que de acá les mando un fuerte abrazo muchísimas gracias y un saludo grande a toda la delegación argentina a todo CADES y a cada uno de los deportistas que también nos han representado muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a Diana gracias a Manuel gracias Mariana muchas gracias Mariana por tu trabajo por tu tarea y así vamos a seguir ahora vamos a nombrar a todos los deportistas que ganaron un diploma vamos a seguir a través del streaming si vamos al corte en Ecomedios un minutito nada más así que Gerardo cuando quieras llévate el programa y nosotros seguimos acá hablando de las sordos olimpiadas y luego vendremos también con Costanza Garrones atleta paralímpica de tenis de mesa y como les decíamos recién bueno ya Ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1.220 con Go Goal los sueños están para cumplirlos la empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la copa libertadores mundial de clubes champion league basquet tenis super bowl deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com viví la vida más fácil y en familia con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos nosotros vamos vení con Go Goal en casa la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas nuestro sitio web internacion domiciliaria punto or en casa siempre junto a la familia desde el día aún nos estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para buenos aires ciudad conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación en la tierra en donde todo sucede transformamos San Juan en un polo deportivo con infraestructura de punta recibimos los eventos internacionales más importantes porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de estado vos también sumate a la revolución del deporte San Juan estamos ya volvimos en simultáneo con AM1220 estamos a los que están escuchando seguimos por streaming en el corte por streaming de paradeportes ya estamos de nuevo entonces contando la información del tenis completándose lo del técnico si decíamos que Benjamín Vianya fue campeón de este primer torneo en Turquía en el cuadro de juniors que se hizo en formato de liga y que tuvo también a Gonzalo Lazarte como subcampeón nombres que ya vamos mencionando a lo largo de todo este año Maxi que tienen que ver con atletas surgidos en la escuela de la selección argentina de tenis adaptado ahí vemos la foto junto a Mariano Menieri que es el entrenador que viajó con ellos al torneo y que iremos mencionando a lo largo de todo este calendario Maxi porque forman parte de la agenda de viajes internacionales que programó a ATA como bien decía que contempla y tiene ganas de darle mucho lugar y rodaje al nivel de juniors hemos mencionado también a Benjamín Vianya a Gonzalo Lazarte en este caso pero también hemos mencionado a Matías de Agosto a Cristal Sadi que ya tiene 19 años y bueno algunos atletas que van formando parte de este circuito y que van teniendo sus primeras armas su primer rodaje en el circuito internacional y que bueno este torneo sirve para que ellos puedan sumar puntos en el ranking y bueno seguir escalando posiciones en lo que tiene que ver con los atletas mayores Ezequiel Casco llegó hasta semifinales era el cuarto preclasificado así que cumplió con la expectativa no pudo contar un representante de Corea en semifinales y también estuvo Guillermo Camuso que perdió en primera ronda pero llegó hasta semifinales del cuadro de consolación que es el cuadro que se arma para los que pierden en primera ronda esta semana también hay actividad nuevamente en Turquía durante el fin de semana estaremos teniendo más resultados de cómo avanza la delegación argentina pero hay unas semanitas preparadas y organizadas para que el equipo argentino compita en Europa tenemos esta semana que pasó y esta que está recorriendo en Turquía va a haber dos torneos en Polonia y uno en Eslovaquia para los juniors la semana que viene vuelve a la actividad Gustavo Fernández en Barcelona también va a estar ahí Florencia Moreno y después hay una serie de torneos en Francia Israel España Alemania Inglaterra para la Florencia Moreno Gustavo Fernández va a jugar en Barcelona va a jugar en Francia y también ya va a tener Roland Garros a mediados más que nada de los primeros días de junio así que la agenda está armada como para que haya actividad en Europa por mucho tiempo para argentinos perfecto bien completísima la información de tenis ahora en instantes en un minuto nada más ya vamos a estar con Costanza Garrona así que prepárate bien Nico porque hay toda una enorme cantidad de resultados antes de saludar a Costanza y por charlar con ella el agradecimiento a ITM Ortopedia a gente de Billy Footwear a gente en casa de GoGol de Urquiza Transporte al municipio de Mar Chiquita y también a la Secretaría de Deportes de San Juan que siempre nos acompañan aquí en Paradeportes pues vamos a hablar ahora con una amiga de Paradeportes ya hemos hablado con ella en un montón de oportunidades en todos estos años Constanza Garrone atleta de tenis tenis de mesa atleta paralímpica que ha tenido su debut en los Juegos Paralímpicos de Tokio de Tokio ganadora de la Olimpia de Plata sí tuve el honor de estar en esa terna y poder entregarle el premio a Constanza así que si está Constanza allá con la cámara ya la saludamos hola Constanza hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿todo bien? buenas noches ¿cómo va todo? ¿todo bien? ¿bien? un placer estar acá un placer es nuestro que nos puedas acompañar te estábamos presentando deportista ya desde el 2014 en la selección argentina ganadora de medallas en Juegos Parapanamericanos tuviste tu debut paralímpico ahora hablaremos un poquito de lo que fue tu enorme participación en Tokio ganadora de la Olimpia de Plata yo te di ¿tenés la foto? cuando te di la Olimpia ahí tenemos te di la Olimpia tuve ese placer y ahora medalla de bronce en Eslovenia primer torneo corríjame primer torneo post Tokio del año seguro primer torneo en realidad hubo otro año pasado hubo otro sí que se hizo acá en Argentina la Copa Tango pero bueno sí del año es el primero primer viaje primer viaje eso quería gracias Nico primer viaje así que bueno Constanza contanos un poquito como bueno medalla de bronce en tu categoría en la clase 1-2 que también recordemos Giselle Muñoz ganó dos medallas de bronce uno en individual y otro en equipo con una atleta rumana pero bueno hoy en la charla acá con Constanza bueno contanos cómo fue este primer viaje al exterior y lo que significó arrancar el año con una medalla de bronce bueno tuvimos algunos percances en el camino que bueno no estuvimos difundiendo demasiado en las redes pero bueno se perdieron las valijas estuvimos como dos días sin nuestros elementos deportivos tuvimos que comprar medio ahí sobre la marcha porque justo el primer día de competencia estábamos algunos sin valijas todavía así que bueno con ese percance de inicio y con algunos problemas con respecto a las baterías de algunos elementos también que no pudimos trasladar a la competencia pero bueno después con eso solucionado la verdad es que la organización fue muy buena y bueno fue un torneo bastante importante porque es un torneo de renombre ya el de Eslovenia lo que es el circuito de torneos internacionales de Terine Mesa y es de factor 40 lo que le da otro prestigio también al torneo así que la verdad es que fue un torneo muy muy importante porque para muchos muchos de nosotros también significaba los digamos un torneo importante para la clasificación al mundial porque la mayoría venimos a buscar a este torneo los puntos que nos faltaba o tanto para entrar porque estamos ahí en la puerta o para quienes están adentro poder asegurarse un poco más así que la verdad es que fue para para todos un buen torneo corregir pero ya estás entre las 4 primeras del ranking no no ojalá lo que estoy o sea en el torneo quedé entre las 4 primeras pero en el ranking todavía sin la actualización de este último torneo estoy en número 9 ok perfecto bien bien tenía esa duda por eso también fue con signo de signo de pregunta ya le voy a pasar a Nico la pregunta ¿qué significó para vos haber ido a un juego a un juego paralímpico haber obtenido una gran actuación también con con diploma eso ahora cuando fuiste a la Ovenia te sentiste distinta con más fuerza con más confianza de haber estado en un juego paralímpico contanos un poquito cuánto repercutió en tu vida deportiva haber estado en Tokio no bueno o sea sí significó muchísimo para mí Tokio siempre lo digo lo viví con mucho placer porque para mí representar a mi país en cualquier evento ya de por sí es un orgullo ni que hablar en uno de esos eventos tan importantes obvio que sí fue para mí un logro el mejor logro deportivo hasta ahora pero no es que dentro de lo que es el ámbito me siento muy distinta a lo que era todavía sigo teniendo mucho respeto a mis contrincantes porque son jugadoras de de hace muchos años y que saben muchísimo sobre sobre este deporte y siempre que me enfrento a ellas lo hago como si fuera la primera vez porque creo que es la manera de encarar cada partido así que no es que me agrande o algo por el estilo porque sé que cada evento es único y todavía sigo aprendiendo mucho de este tema así que para mí cada evento lo vivo de esta manera pero sí obviamente que trato siempre de apuntar un poco más alto y cada vez que me enfrento con alguna de ellas me sirve para tener cierta referencia de mi nivel o de de cuánto avanzo y cuánto me falta y y qué perfeccionar para la próxima Bien estamos hablando con Constanza Garrones medallista medalla de bronce en el Open de Eslovenia de tenis de mesa adaptado Nico Carrizo nuestro especialista en tenis de mesa que ha seguido minuto a minuto cada una de las competencias de ustedes Nico antes de darte la palabra mencionamos a Fernando Eberhardt Guillermo Bustamante Gabriel Coppola Elías Romero Alexis Cañuca y Darío Nero también participaron de la delegación numerosa y el cuerpo técnico Alejandra Gabaglio Cecilia Varela Rodrigo Delgadillo y el staff de asistentes Alejandra Gurfinkel Belén Alessandro y Mauro Ceballos así que todos mencionados jugadores staff y cuerpo técnico y ahora sí Nico Constanza todo tuyo Coti te quiero preguntar cómo te sentiste en el torneo bueno repasando un poquito ganaste uno de los dos partidos de grupos y ganaste un partido importante ahí en el arranque de la eliminación directa contra Tailandia ¿cómo te fuiste sintiendo? ¿fue de menor a mayor? o no sé ¿cómo habrá transcurrido en tus sensaciones? bueno la zona la empecé con la italiana mi rival con la que me enfrenté también en Tokio y en muchas otras oportunidades ya nos conocemos así que no era para mí un partido nuevo sí me costó por ahí un poco encontrarme con ella en primer lugar no porque no la conociera como dije sino porque siempre el primer partido a mí me suele costar un poco más hasta que entro en ritmo en la competencia y encuentro también el timing a la mesa y al piso bueno quienes están en el tema saben que todo eso influye mucho porque bueno uno tiene que ajustar la técnica en relación a todos esos factores que cambian según el lugar en donde estés eran unas mesas quizás más rápidas entonces para mí significaba un cambio importante en los saques por ejemplo y bueno en el primer partido de rebastantes entonces bueno es el partido que quizás más me costó ya cuando me tenía que enfrentar a la polaca estaba más en ritmo que fue el segundo partido de zona y ya estaba mucho más enfocada sabía lo que tenía que hacer con esas jugadoras la había estudiado mucho también así que ahí creo yo que pude hacer más de lo que vengo entrenando día a día acá en Buenos Aires y bueno cuando me enfrenté a la tailandesa también ya estaba como en tema la había estudiado muchísimas veces también era un partido que veníamos deseando tener porque es una de las de una de las jugadoras que tengo arriba en el ranking y con quien tenía que pelearme un poco para entrar al mundial así que era una buena referencia también para para medirme con las jugadoras que tengo inmediatamente arriba mío que son tres o cuatro con las que compartimos casi el mismo puntaje salvo por algunas diferencias que bueno es lo que lo que estoy apuntando poder meterme en ese pelotón digamos como para después poder ascender en el ranking y medirme con las cuatro primeras que se despegan del resto que son bueno las más fuertes del mundo y bueno después cuando me tocó la semi con Seo ya sabía que era una rival súper difícil porque es una de las que está dentro de esas cuatro primeras pero bueno sabía que era lo que tenía que hacer con ella y tenía que ser muy precisa para ganarle todavía todavía siento que me falta un poco de entrenamiento un poco de técnica un poco de todo pero no me siento tampoco demasiado lejos siento que con un poco más de entrenamiento y suprimiendo algunos errores no forzados de mi parte ajustando algunos temas de efectos y de recepción sobre todo de saques que sacan muy bien creo que podría hacerle una buena revancha la vez próxima que me encuentre con ella ¿crees Constanza que a esas cuatro que están ahí adelante la italiana la coreana cuando dicen me tengo que enfrentar con Constanza Garrone ¿les gusta más o menos? o decir uy con Constanza guarda con Constanza que se viene ¿qué sensación tenés del lado de ellas? ¿sos una rival incómoda? ¿sos una rival molesta? yo creo que por el momento no les presento demasiadas dificultades pero están poniendo un poco el ojo ahí en atención más que nada porque tengo por ahí un estilo de juego que si bien no está del todo asentado cuando lo esté creo que va a hacer mucho daño a esas jugadoras puntualmente porque calza como como anillo un poco al dedo para mí y creo que va a ser bastante molesto para ellas si todo sigue su curso de la manera en la que yo estoy proyectando por el momento hay diferencias se nota hay un escalón ahí en donde ellas se ven mucho más afianzadas con su juego mucho más estables tienen pocos errores lo que hacen lo hacen con mucha seguridad y bueno es lo que a mí me falta como para poder pelear de igual a igual contra ellas según me dijeron cuando jugué con la italiana había cuatro cámaras filmando de otras jugadoras suponía yo que era por la italiana pero cuando tuve que jugar con la polaca también estuvieron así que creo que me están estudiando un poco así que algo algún cosquilleo por ahí les estoy haciendo muy bien y ahí recién hablabas un poco de proyección bueno cuál es tu proyección tu plan de acción de acá de acá en adelante bueno tenemos en la mira como próximo objetivo así grande obviamente París pero para lograr eso tenemos otros objetivos adelante principalmente bueno el mundial que tenemos ahora este año fin de año están un poco las fichas puestas ahí primero clasificar obviamente que no estoy lejos y bueno una vez que pueda lograr eso el año que viene está el Panamericano clasificatorio del Olímpico así que vamos a apuntar todas las fichas ahí con la idea de poder hacer un buen papel en París y tratar de aspirar a una medalla que es lo que bueno siempre deseamos bien Constanza me hace un minuto porque son las 10 de la noche nosotros ahora nos estamos yendo de la M1220 pero vamos a seguir charlando para muchísima gente a través del streaming así que a Gerardo Subirana le damos el pase del programa a toda la gente que nos siguen para deportes todos los miércoles de 21 a 22 les mandamos un fuerte saludo los esperamos el próximo miércoles a las 21 pero nosotros vamos a continuar con el programa a través del streaming así que nos pueden seguir en el Facebook en Twitter en Twitch en el canal de YouTube y en otras plataformas de la Federación de Básquet Adaptado también de FADEPAC de Natación Paralímpica Argentina así que todos ellos prontito te vamos a estar en FATEMA así que vamos a estar ahí en el Facebook de FATEMA así que Gerardo te damos el pase te saludamos y nos encontramos el miércoles que viene a las 9 de la noche en Pará Deportes Radio hora de escuchar